Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, tratamos de traer una imagen diferente a la ciudad. Testa, si bien estuvo hace muchos años con otro emprendimiento, hoy vuelve de manera, digamos, solitaria o unipersonal, digamos, sin socio, a la ciudad de Salto, desembarcando con toda la tecnología en lo que es el servicio de alineación, balanceo, todo lo que refiere a la reparación del tren delantero de los vehículos y, por supuesto, con toda la línea completa de cubiertas Bridgestone y Firestone, haciendo de distribuidor exclusivo en la zona, que es una zona que es muy rica para nosotros en lo que es coche y camioneta y también en la parte agrícola, esperamos tener una buena respuesta porque sabemos que en este ámbito hay mucho consumo de cubierta agrícola. Y están en un lugar estratégico porque aquí siempre hubo comercios de este tipo. Claro, sí, es una vieja gomería del amigo Gardinali que, bueno, sufrió unos cambios propios necesarios por el tiempo que pasó, pero Testa hizo una muy buena inversión dejando el local en excelentes condiciones para el desarrollo del negocio. Muy bien, nosotros queremos que nos cuentes un poquitito el lanzamiento de este nuevo emprendimiento, los horarios en los cuales van a estar esperando al público, si abren los fines de semana, algo que le interesa mucho al vecino y también si tienen precios por mayor y menor. Sí, nosotros vamos a atender también a la reventa, como me preguntabas. Tenemos un muy buen precio en lo que refiere al público. Creo que ahí hacemos la diferencia en el servicio, en el stock que disponemos porque tenemos, como te explicaba recién, la línea completa de cubiertas Bristol y Firestone disponibles en el local. Contamos con un amplio stock completo y variado. Y, bueno, haciendo referencia al tema de los horarios, vamos a estar de lunes a viernes en horario cortado, de 8 a 12 y de 3 de la tarde, 3 y media, estamos definiendo a 7 y media, 8 y los sábados a mediodía. Nosotros le queremos agradecer por habernos recibido, lo felicitamos, estuvimos dando una vuelta por el lugar y realmente está puesto de primera. Así que lo mejor para este fin de 2016 y para lo que viene. Bueno, muchas gracias por acercarse. Esperemos que la gente de Salto responda como nosotros creemos que va a ser. Esa es la apuesta de testa neumática. Muchas gracias. Gracias.